Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz ve a Toluca en la final del fútbol mexicano. El primer objetivo para el conjunto escarlata era conseguir su boleto a la liguilla, ahora instalados en la fiesta grande y con poco tiempo para preparar su siguiente encuentro. Ambriz se concentrará en armar sus mejores estrategias para enfrentar a Santos, luego de que ante Juárez tuvieron varios errores. En el primer tiempo errores, en el segundo tiempo creo que lo hicimos muy bien. No teníamos la posesión de la pelota como siempre le hacemos de salir construidos, tuvimos de repente saltar la línea por la buena presión de Juárez. En el segundo tiempo nos agrupamos bien, indicó. De este modo, Toluca se verá las caras nuevamente ante los de la comarca, luego de haber jugado en la jornada 4 cuando los guerreros apenas encontraban el camino para escalar en la tabla. Sin embargo, eso no es ningún inconveniente, pues en este certamen hubo muchas sorpresas. Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, garantizó que, tras superar la reclasificación, al derrotar al FC Juárez, vamos a luchar y vamos a dejar todo para poder redituar esa inversión que se hizo pensando primero en Santos y luego en el 30 de octubre que es la final. Ambriz recordó que la inversión que se hizo para el presente torneo fue sin precedentes, lo que obliga al equipo a dar el extra Jean Liguilla para responder a la exigencia. Toluca es un equipo que viene formándose, que tiene una base y traje jugadores que me conocen. Hoy tengo un referente muy fuerte en el equipo que es Torres Nillo, por su experiencia, su capacidad, por tantos títulos dentro del fútbol. El otro día le pregunté cómo ves al grupo y me dijo, empezamos muy bien y hoy lo veo mejor, está más cerrado, es más familia, hay más compromiso de todos y eso me da la tranquilidad de saber que vamos a pelearla. Lastimosamente las inversiones no juegan porque si fuera por eso, ya ni me preocuparía, llegaría directo a la final, pero no es así, expreso en conferencia. En cuanto a los días y horarios de los cuartos de final, quedaron de la siguiente manera, en el juego de ida nuestros diablos recibirán a Santos el jueves 13 de octubre a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Nemesio 10. En el juego de vuelta Toluca visitará a Santos Laguna en su cancha, el territorio Santos Modelo el domingo 16 de octubre a las 19 horas, tiempo del centro de México. Por otro lado, revelan lo que le dio Ambrisa a Cocorizo para que volviera a marcar gol en Toluca. Los diablos rojos del Toluca cumplieron con su partido de repechaje ante los bravos de Juárez y el delantero paraguayo Carlos González por fin volvió a marcar gol. Cocorizo no anotaba gol desde la jornada 7 ante solos de Tijuana y sin duda gracias a su gol le ayudará a darle motivación para lo que sigue en el torneo. González no había podido demostrar buen nivel en esta temporada a pesar de que fue uno de los fichajes bomba del club, pero han revelado lo que Ambrisa le dio al paraguayo para que volviera a anotar. Ambrisa le dio confianza a González. Dura la transmisión de tu DN. Mencionaron que a los diablos le faltaban delanteros goleadores, pero gracias a la confianza que le ha dado Nacho a Camilo Zambezzo y a Cocorizo han despertado.